¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado. Falta y tenten. Carlitos Tevez. Bien, así se ejecuta. Le traigan una limosina, por favor, con qué... ¡Le ha pegado un zapatoso! La pelota que se va a le dar con la menos buena. No era el... Delft. ¡Va con el zapatoso! Esta pelota le ha llegado a Caracoleando, viene el arquero en el fondo. Ahora se ve en el córner. ¡Williamson! ¡El peligro se estillo! Bien para tapar ese disparo. ¡Sapatoso! Esta pelota es para el arquero. Lionel Messi ¡Epa! Este es buena Bien parado en el fondo y por tiro Visto el técnico visitante Mario porque en el próximo Silbato se detiene el juego Y hay cambio en la visita Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo Así que no sabemos a quién va a quitar ¿Será que no la aprovecha? Un centro... ¡La desvíe el arquero! Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos Hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades pero no podía convertir Ahora, por fin lo logra Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Arranca nuevamente el partido Uno a cero Carlitos Tevez Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo Silbato Tendremos que... ¡Le ha pegado un zapatoso! ¡Y el portero que salva el arco! ¡Y el portero que salva el arco! Williamson Rápidamente devuelve la pelota ¡Se le ha escapado la chimbomba! Stuart Downey ¡Se abre! ¡Y así le pega la pelota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! como dice el dicho Mario tanto va el cántaro al agua, bueno se rompe y se rompe el arco ya era hora, ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido no era para menos que en una de ellas pudieran anotar Gettner han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Lionel Messi va con el zapatazo esa pelota que va tomando altura, cuidado y arriba fila 100, ojo Gettner Ibrahim Afelay Jaccherini es hora que se venga el centro pero no cualquier cosa un centro decente al menos y ahí está se terminó han ganado Mario y para rescatar no han recibido gol en contra hoy el mejor sin duda el arquero se terminó y ahí está voy a ver si hay si les 30 40 41 42